...estable, aquí está la repetición David Vedrano, se levantó sin marca prácticamente, un remate poco ortodoxo, pero eficiente al fin y al cabo, y con esto se abre el marcador aquí en el Miguel Hidalgo de Pachuca. Una buena jugada de táctica fija de América, tiran la pelota. Desde la primera del encuentro, del primer instante fue este balón, la pelota que no aprovecha Raúl Jiménez, disparó hacia un costado, y esta fue la más clara del Pachuca, un disparo que pega en el travesario. Y después América encontró, por su extremo derecho, zona izquierda de Monterrey, una vía de llegada importante con Ayoví, que tiene muchos problemas en la marca, tocó, tocó, estuvo cerca, pero no pudo definir.